¡Vamos! Cerrada izquierda, muro por fuera Derecha 5, para izquierda 5, derecha 4 y cerrada izquierda Cerrada derecha, freno de mano Luego izquierda 6, derecha 5, muro por dentro Luego izquierda 4, para derecha 3 y cerrada izquierda 40, derecha 2 Izquierda 5, para derecha 6, encima, sigue centro, trazado Cerrada izquierda y cerrada derecha 40, izquierda 3, para derecha 4 e izquierda 5, para derecha 4 Cerrada izquierda, 40, luego cerrada derecha Izquierda 3, para derecha 3, barrera por fuera Luego izquierda 3, para derecha 2, se abre Cerrada izquierda, no costar, barrera por dentro 60, derecha 4, de estrecha, para derecha 2, gravilla Izquierda 3 y derecha 6, barranco por fuera Luego izquierda 3 y derecha 2 40, izquierda 3, para derecha 3, para derecha 3, barranco por fuera Izquierda 5, muy larga, de estrecha, para izquierda 4 y derecha 4 Luego derecha 4, para izquierda 5, se abre para derecha 5 80, izquierda 6, cuidado, barrera por fuera Izquierda 2, muy larga, de estrecha Derecha 3, cuidado, barranco por fuera 40, izquierda 5, lima, para izquierda 3, luego derecha 3 40, y salto, luego izquierda 4 40, lima, derecha 4, barranco por fuera 60, lima, derecha 5, para derecha 5, para derecha 4 Izquierda 3, para derecha 3, e izquierda 3 Derecha 2, barrera por fuera, 40, y cerrada izquierda Derecha 2, rocas por dentro Izquierda 6, para derecha 6 Izquierda 4, 60, derecha 3, árboles por dentro, de peligro Derecha 2, muy larga Luego izquierda 3, para derecha 3, no cortes Derecha 4, 40, luego izquierda 2, de estrecha 40, cerrada derecha 40, derecha 5, asfalto, cuidado, muy larga Izquierda 5, para izquierda 5, para izquierda 5, para izquierda 5, luego derecha 4, cuidado, vuelte Derecha 3, para izquierda 5, para izquierda 5, para izquierda 5, para izquierda 5, barranco por fuera Derecha 3, e izquierda 2, de estrecha 60, derecha 3, para izquierda 5, 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 ¡Suscríbete al canal!